han sido recibidas por la Asamblea Nacional. Diputados de la Asamblea Nacional permanecen desplegados, recorriendo propuestas en todo el país. Yo digo lo mismo que dices, Felicia Tibisay. Ella no vio nada. Felicia Tibisay, ¿tú viste a esta gente por allá por Puerto la Cruz, preguntándole a la gente si estaba de acuerdo con la reforma de las leyes electorales o no? Yo no los he visto, ni he visto a los diputados del PSUV en el Zulia, donde vivo y donde estoy muy informado de lo que pasa acá. Pero en todo caso, el presidente de la mesa legislativa, diputado Luis Eduardo Martínez, informó que desde el inicio del diálogo parlamentario se han recibido más de ciento dieciocho propuestas para las leyes electorales del país. Hay un sinfín de propuestas, las cuales se enriquecen cada vez más, que hacen estas consultas. Muchas de las propuestas coinciden, aseguró Martínez. El también representante del Partido Acción Democrática, resaltó que entre las propuestas que me han señalado son las relacionadas con la adjudicación de los parlamentarios regionales y nacionales a fin de que se logre un mejor equilibrio en la representatividad. Ojalá y eliminen la fulana lista nacional, que eso es lo que es una vagabundería para que los partidos escondan a dirigentes que no son capaces de ganar una elección, pero son sus dirigentes nacionales, entonces los esconden allí en una lista. Yo creo que todo el mundo debería competir, competir en la más transparente, debería competir todo, todo, todo el mundo, debería competir con mucha transparencia sobre este tema. Acá veo mis queridos amigos, ADE anunció la toma del partido en el estado Lara. Vamos a ver, dice acá, ADE anunció que la sede del partido en el estado Lara está abierta para recibir nuevos militantes tras nombrar un presidente regional, Rubén Lima. Pero ¿cuál ADE es esa? Porque ADE tiene dos ADE. Allí no veo a la señora que fue miembro del Consejo Nacional Electoral, que es esposa del vicepresidente de ADE. No lo veo en esa casa de ADE, por lo tanto puedo deducir que es la casa de ADE Bernabé, de ADE Bernabé Gutiérrez. Bueno, Jorge Rodríguez en el estado Anzuategui, él propuso una ley para financiar a los partidos políticos, una ley que le limite a los partidos políticos el ingreso de dinero en la campaña electoral a el que le entrega el estado. ¿Cuál es el argumento de Jorge Rodríguez? Jorge Rodríguez dice es que cualquiera mete plata en la campaña electoral, un narcotraficante, un país extranjero mete dinero. Claro, nosotros pudiéramos preguntarnos con absoluto derecho quién mete dinero en la campaña del PSV, de dónde sale el dinero de la campaña del PSV. Creo que es una pregunta que con todo derecho no las podemos hacer los venezolanos. ¿De dónde sale el dinero para financiar la campaña del PSV? Es una pregunta que todos nos debemos hacer. ¿Qué podemos deducir si los partidos sacan? Si tienen alcantía por la nación, por allí sacarán los grupos para financiar la campaña. Pero cuando tú tienes el gobierno nacional y tienes que todas las instituciones y los bancos públicos, los organismos que tienen el dinero, imagínense ustedes, que igual será la bolonia que sale de allí para financiar una campaña electoral. Pero en todo caso, Rodríguez dice que hay que financiar a los partidos por parte del Estado que es o la hora de que sea nacional, electoral, quien financie a los partidos. Jorge desde el Estado de Andrón a ver. A severa, a severa, no no he escuchado nada más sobre esto, alguna de cosas maletas sobre lo que puede si se fue el retorno el retorno un poquito de poder en una esquina en algún lugar no me escuchas vamos a hacer ya se escucha ya se escucha este momento en la cámara donde debo verme y listo me dice Waldo Jiménez ese es el AD de Bernabé expropió la sede de Adén Lara y también en Caracas ¿qué significa? mis queridos amigos que AD Bernabé avanza AD Ramos Ayub retrocede ellos defendían a puñetazo las casas de su partido pero ahora parece que no la están defendiendo ¿qué pasa allí? no tengo mayor detalle lo que puedo decir porque es evidente es visible que la acción democrática del señor del señor Ramos Ayub no está defendiendo defendiendo sus sedes del partido ojalá y la del Zulia no se la quiten la sede del Zulia está por allí por Bellavista ¿no? la familia del diputado Eduardo Labrador interpone un recurso de amparo urgente tras su desaparición forzada denunciada desde el 18 de octubre vamos a ver esta nota vamos a ampliarla el diputado Labrador es diputado de el estado Zulia al consejo legislativo él está desaparecido no se sabe nada de él su familia no sabe nada de él nadie puede hablar de él porque nadie conoce nada de él por lo tanto mis queridos amigos la situación es sumamente compleja la de este diputado al consejo legislativo del estado Zulia que está desaparecido hay una confirmación de que fue detenido por por funcionarios de la de la policía pero hasta donde nosotros tenemos entendido Labrador no aparece hasta este momento no ha sido no 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 se ha conseguido vamos a ver me indica la máquina que hay algún problema con la página el pitazo me dice que tiene un virus el pitazo quien le habrá metido un virus al pitazo no sabemos pero voy a intentar llegar a la nota los familiares han solicitado un recurso de amparo que será tramitado por el tribunal primero de control de la región capital cuyo titular es el juez Carlos Jiménez los familiares fueron asintidos por la ONG foro penal reseña la nota de prensa hemos presentado con carácter de urgencia un amparo constitucional en modalidad de habeas corpus a favor de mi padre ya se han producido una desaparición forzosa dice esta nota acá que lesiona su derecho a la libertad y con clara violación a las garantías del debido proceso establecidas en nuestra constitución nacional denunció el hijo del diputado al estado Zulia el señor el señor Manuel Labrador esto es una cosa muy compleja en Venezuela está prohibida la desaparición forzada dice Luis Suárez a suite Reminder ya nadie se engaña solo habrá elecciones en Venezuela después de la salida de la narcodictadura bueno esto es una vieja no sé por qué Luis lo 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 publica en su cuenta en Twitter Luis Suárez que está con nosotros en este momento en el programa tú eres muy activo en todos mis queridos amigos esa publicación de María Corina Machado este tema de lo 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 que tenga o no que decisión tomarse con respecto a la participación de la oposición en esa elección es un tema que queda para el año que viene Douglas Rico director del 6PC amenazó a los periodistas que ponen en duda la versión oficial sobre la detención y posterior asesinato del dirigente opositor Edwin Sánchez el terrorismo de estado contra la ciudadanía los lleva a tapar delitos entre ellos mismos lo mismo ocurrió vamos a leer este es el periodista César Moya lo mismo ocurrió cuando asesinaron en forma Vila Fernando Albán lanzándolo de un piso 10 en aquella época aparte del fiscal que trabajaba exclusivamente para el régimen Tarek William Sapp también salió Diosdado Cabello hoy ministro de justicia a lavarle la cara a la dictadura diciendo que Albán se había suicidado porque tenía derecho a quitarse la vida y eso había que respetarlo este tipo de prácticas y procedimientos para ocultar sus crímenes de lesa humanidad es muy común entre la banda delincuencial que tiene secuestrada Venezuela dice el periodista César Moya se fue de honrón este periodista